¡Hola Developer! ¿Qué tal? Espero que estés realmente bien y sobre todo que tengas muchas ganas de aprender algo nuevo. En el vídeo de hoy vamos a desarrollar nuestro primer proyecto con el framework Cobra. Este proyecto consiste en una aplicación de terminal a la cual le vas a insertar un nombre de ciudad y esta aplicación te va a retornar la temperatura que hace actualmente en esa ciudad. Estos datos vamos a obtener los de la aplicación WaiterStack. Si entramos en su web y vamos a documentación vemos que tenemos una API a la cual simplemente pasándole la API Key y el nombre de la ciudad de la cual queremos saber su clima nos retorna una serie de datos que nos van a ayudar a obtener esta información como por ejemplo la temperatura actual, el clima actual si es soleado, nublado o con lluvia, la velocidad del viento, etc. En nuestro caso vamos a trabajar solo con la temperatura y ya veremos si en un futuro le añadimos todavía más información. Esta aplicación tiene un paquete free el cual está limitado a 1000 peticiones por mes y además no puedes utilizar el protocolo SSL con lo cual todas las llamadas a esta API tienen que ser con HTTP pero en este caso ya que estamos haciendo un proyecto de prueba tampoco nos importa mucho. Este vídeo fue seleccionado en una encuesta que publiqué en mi YouTube con lo cual si tú quieres participar en los vídeos que vendrán a futuro recuerda suscribirte al canal y no perderte las próximas publicaciones y además aprenderás cositas sobre Go y sobre Docker. Dicho esto, vamos a tocar un poquito de código. Este proyecto lo vamos a iniciar con el framework Cobra ya instalado en nuestra aplicación. Como puedes ver tenemos un fichero main con lo básico que es básicamente la creación de nuestro comando principal llamado app que es el nombre de nuestra aplicación. Si tienes dudas de cómo hacer esto, por aquí arriba te dejo anclado un vídeo sobre los primeros pasos con el framework Cobra y además puedes encontrar su link también en la descripción. Ahora que ya sabemos en qué punto estamos dentro de nuestro proyecto, vamos a empezar a desarrollarlo. Para ello lo primero que tenemos que crear es un subcomando de este comando principal. Este subcomando se llamará temperature. Para hacer esto lo primero que hacemos es declarar una variable nueva llamada cmdTemperature. Esta variable nueva es básicamente una instancia de la estructura command del paquete Cobra. Esta estructura nos obliga a definir una serie de parámetros. Los principales son use, short, long y run. Pero además en este caso nuestro comando necesita sí o sí un parámetro o un argumento que tiene que introducir el usuario para que funcione y haga lo que tenga que hacer. Por ello le pasamos la variable ars y como mínimo le decimos que tiene que pasar un argumento. Este argumento será la ciudad de la que el usuario quiere conocer su temperatura. Ahora para añadir nuestro comando al árbol general de comando de nuestra aplicación tenemos que utilizar la función addStructure de la estructura command. Para ello añadimos nuestro comando al comando principal. Así que escribimos rootcmd.addCommand. Y entre parámetros le pasamos la variable cmdTemperature. Que es la instancia del nuevo comando que hemos creado. Ahora justo antes de la función main vamos a crear una función nueva llamada getTemperature. Esta función va a recibir por parámetros un string y va a retornar otro string. Dentro de esta función lo primero que hacemos es crear un cliente HTTP. Con este cliente es con el que vamos a hacer la llamada a nuestra API. Después vamos a crear el request. Para ello tenemos que ejecutar la función newRequest del paquete HTTP. A esta función hay que pasarle tres parámetros obligatoriamente. El primero es el protocolo. Get, post, put, lo que sea. El segundo es la URL de nuestro servicio. En este caso nuestro servicio hay que llamarlo por HTTP. .appi.waiterstack.com. current para que nos traiga la información del momento actual. Y por último le pasamos el body de nuestra petición. En este caso nuestro servicio no requiere ningún body. Con lo cual lo pasamos como nulo. esta función nos retorna dos variables la primera es el request y la segunda es un error en caso de que haya habido un error a la hora de construir el request ahora vamos a trabajar con ese posible error para ello creamos un if y comprobamos si error es nulo si error es distinto de nulo quiere decir que ha pasado algo y entonces tenemos que parar cualquier tipo de proceso para ello utilizamos la función panic y entre paréntesis como parámetro le pasamos el error esto lo que va a hacer es parar cualquier proceso que tenga nuestra aplicación y va a printear el error por terminal en caso de que no haya habido ningún error lo que vamos a hacer es añadir las variables que necesitamos para que nuestro API funcione correctamente para ello lo que hacemos es ejecutar la función carry de nuestro request lo cual va a guardar un objeto de la instancia url values dentro de q es una variable nueva que hemos creado ahora vamos a añadir parámetros custom a nuestro url values o raw query para ello tenemos que utilizar la función del objeto raw query llamada add esta función requiere de dos parámetros el primero es el nombre del parámetro y el segundo es el valor de ese parámetro en este caso ejecutamos esta función dos veces la primera añade el access key y como valor le pasamos la API key que hemos generado con nuestra cuenta el segundo es el carry que básicamente es la ciudad de la cual queremos obtener la temperatura con lo cual como la ciudad se la pasamos por parámetros a esta función el parámetro se llama str que lo podríamos cambiar por city para que se entienda mucho mejor ahora que queda mucho más claro lo que hacemos es parsear este objeto url values convirtiendo los pares clave y valor en una cadena de texto que se puede utilizar como parte de la url y guardamos todo esto en la variable raw query de nuestro request con esto ya tendríamos la configuración correcta para hacer la llamada a la API ahora vamos a ejecutar esa llamada para ello vamos a ejecutar la función do del cliente http esta función requiere un único parámetro que es el request y retorna dos variables la primera el response y la segunda un posible error así que tal y como hicimos antes lo primero que hacemos es comprobar si error es distinto de nulo si es distinto de nulo volvemos a ejecutar la función panic y salimos del proceso si no continuamos con lo que tenga que hacer nuestra aplicación en este caso es el actualizado del body de nuestro response la función defer se utiliza para posponer hasta que finalice la comunicación con la API la ejecución de la función close de este modo nos aseguramos que nuestro body tenga siempre la última información disponible por parte de la API dicho con otras palabras la función close solo se va a ejecutar cuando el proceso de la función do haya terminado ahora tenemos que trabajar con el body del response esto básicamente es la respuesta que nos ha dado la API para trabajar de una manera mucho más óptima con esta información vamos a crear una serie de estructuras la primera sería location o location en ella lo que vamos a hacer es guardar la ubicación de los datos que hemos obtenido si el usuario escribe madrid la ubicación sería madrid y los datos serían de la ubicación de madrid la siguiente sería weather o clima en inglés en esta lo único que vamos a guardar es la temperatura que nos traiga la API y por último vamos a crear una nueva llamada response esta estructura lo que va a hacer es trabajar con las dos que hemos creado previamente obteniendo la localización y en la variable current vamos a guardar el clima actual esta manera de trabajar con las estructuras nos ayuda a la hora de obtener la información del json que nos retorna a la API trabajando del siguiente modo toda la información la vamos a parsear contra la estructura response esta estructura response nos dice que a su vez hay dos objetos que es location y current y ahora si vamos a las otras dos estructuras que tenemos que es location y weather que para nosotros es el clima pero para la API es el current lo que hacemos es obtener de esos objetos el campo name y el campo temperature ahora para que se entienda mejor vamos a verlo con un ejemplo de respuesta de la API en este caso podemos ver que hay distintos objetos está el request, está el location y está el current como puedes ver el location dentro tiene el campo name y el current tiene el campo temperature de la manera la que nosotros hemos organizado nuestras estructuras lo que hace el response es colocarse en la primera llave y después este response dice oye tengo que ir a buscar en el objeto location y luego la estructura location lo que nos dice es tengo que buscar el campo name y obtener la información de mi campo name y funciona exactamente igual para el current en este caso nosotros en la estructura response lo que le estamos diciendo es que nuestro current es la estructura weather y dentro de weather tiene que buscar temperatura entonces si vamos al json el response se colocaría aquí buscaría el current que es nuestra estructura weather y dentro de la estructura weather lo que hacemos es buscar el campo temperature ahora que ya nos queda claro porque hemos usado tres estructuras vamos a parsear la respuesta que es el response body dentro de nuestra estructura response para ello lo que tenemos que hacer es crear una variable nueva llamada API response que lo que va a hacer es una instancia de la estructura response y después vamos a utilizar el objeto json y su función new decoder para pasarle el body que es la respuesta de nuestra API y la vamos a decodificar contra la estructura API response con esto es suficiente para obtener la información de cada campo del json que le hemos ido indicando en cada estructura ahora para acabar con esta función lo único que tenemos que hacer es un return de la información que queremos mostrar al usuario final esta información la vamos a mostrar a modo de mensaje para ello vamos a utilizar la función sprintf para sustituir expresiones regulares por las variables que queramos en este caso las variables son la localización y la temperatura ya por último lo que vamos a hacer es que la función que ejecuta el comando temperature ejecute nuestra función como nuestra función lo que hace es retornar un mensaje lo que vamos a hacer es ejecutar nuestra función dentro de la función println como parámetro de la función println y a su vez a nuestra función gettemperature lo que vamos a hacer es parsear el array que obtenemos como parámetros de este comando lo convertimos en un string y eso se lo mandamos a nuestra función gettemperature con esto habríamos finalizado el desarrollo de nuestra aplicación para obtener la temperatura de una ubicación o de una ciudad ahora vamos a probarla para hacer esto tienes que abrir un terminal nuevo y ejecutar el comando go run y en este caso vas a poner la ruta del ejecutable en mi caso está dentro de la carpeta cmd y es main.go espacio temperature que es como se llama el subcomando y la ciudad en la que quiero hacer la búsqueda de la temperatura en este caso la ciudad de madrid ahora si lo ejecutas después de un rato verás que te aparece la información en este caso la temperatura actual de la ciudad de madrid son 22 grados ahora me gustaría enseñarte una refactorización en el código de esta aplicación verás que es mucho más mantenible y sobre todo mucho más manejable de cara a que cualquier persona que entre nueva en el proyecto va a entenderlo mucho más rápido lo primero que hemos hecho ha sido simplificar el fichero main.go ahora en este fichero lo único que se hace es la creación del comando principal y del subcomando temperature y se ha creado una carpeta nueva llamada internal dentro de esta otra carpeta nueva llamada weather y aquí un fichero weather.go que es en el que se encuentran las tres estructuras y la función getTemperature de este modo incluso esta función getTemperature se podría usar para otro ejecutable por ejemplo para crear una API REST espero que este vídeo te haya gustado y si es así dale un buen me gusta y compártelo con otros y otras developers a los que creas que les puede ayudar y dicho esto muchas gracias por tu tiempo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!